Este jueves habrá nada menos que 14 estrenos. Uno de los más prometedores es sin dejar huellas, del francés Éric Zonka. Newsletters Clarín en este policial negro basado en una novela del israelí Dror Misani. Vincent Kassel hace de un comandante con problemas de alcoholismo que acaba de ser abandonado por su mujer y tiene una mala relación con su hijo drogadicto. Mientras lidia con sus problemas personales, investiga la desaparición del hijo mayor de una familia tradicional. Luego de que 12 años de esclavitud ganara el Oscar, el siguiente paso en la carrera del director Steve McQueen es viudas, un drama policial que transcurre en la Chicago contemporánea. Muestra la alianza de cuatro mujeres que no tienen nada en común salvo una deuda dejada por sus maridos muertos, todos criminales. Vidas, es el nuevo filme de Steve McQueen, de la ganadora del Oscar, 12 años de esclavitud. Foto, Fox basada en cómo el Grinch, se robó la Navidad, de Dr. Seuss. El Grinch es la tercera adaptación del libro infantil de 1957. Esta animación cuenta la historia del malvado Grinch que hace un plan con su perro Max para arruinar la Navidad de los habitantes de Villa Quien. Mientras tanto una nena, Cindy Lou, emprende la búsqueda de Papá Noel. Una nueva versión de Ellie Grinch se estrena esta semana. Foto, UIP El uruguayo Fede Alvarez sigue con su carrera internacional, ahora dirigió La chica en la telaraña, la segunda producción en se basada en los personales de la trilogía Millennium, creada por el sueco Stig Larsson. En este caso es una adaptación de la cuarta novela de la saga, continuada por David Lagerkrantz luego de la muerte de Larsson. Esta vez Claire Foy, de Crone, es la hacker Lisbeth Salander, que luego de tres años sin contacto recurre al periodista Mikael Blomqvist para que la ayude a recuperar un programa que pone en peligro la paz mundial. Yo Niña, uno de los estrenos nacionales de la semana. Natural Arpayous se basó en sus propios recuerdos para escribir el guión de su opera prima de ficción, Yo Niña. Armonía, bueno Paz Paredes, crece en un hogar en el medio del bosque patagónico, criada por sus padres hippies, Andrea Carballo y Esteban Lamote, que reniegan de los valores de la sociedad de consumo y la educación tradicional. Unidad 15, de Martín de Salvo, recrea la célebre fuga de militantes peronistas de ese penal de Río Gallegos en 1957. Ante la inminencia de su fusilamiento, Héctor Cámpora, Carlos Belloso, Jorge Antonio, Lautaro Delgado, John William Cook, Rafael Spregelburd y Guillermo Patricio Kelly, Diego Gentile, dejan de lado sus diferencias para planear el escape. La imagen perdida, del camboyano Rizipán, es un documental que adapta a secciones autobiográficas de un libro publicado por el director en 2013, donde narra la historia de su familia antes y después de abril de 1975, cuando el régimen comunista de Pol Pot, tomó el poder. Vendrán lluvias suaves, la película de Iván Fan premiada en el Festival de Cine de Mar del Plata. ¿Qué pasaría si una mañana los adultos no se despertaran y el mundo quedara habitado solo por niños y animales? De esa premisa parte vendrán lluvias suaves, de Iván Fan, que viene de ganar el premio del jurado en el Festival de Mar del Plata. La opera prima de Mónica Lairana, La Cama tiene a Sandra Sandrini y Alejo Mango como una pareja adulta en su último día de convivencia antes de su separación. Mientras desmantelan la casa familiar, van recogiendo los jirones de su propia relación. La Cama, tiene a Sandra Sandrini, hija de Luis, en uno de los dos roles protagónicos. Leal es una coproducción argentino-paraguaya dirigida por Pietro Escapini y Rodrigo Salomón a pura acción. Un ministro y un par de hombres de su confianza reclutan a los mejores comandos para conformar un grupo de operaciones especiales con el fin de desbaratar una organización criminal y, con reportes de inteligencia, el cuerpo antidrogas emprende operaciones y golpea sorpresivamente a los narcos. Dirigida por el palestino Muayad Alayan, El afer de Sara y Salem cuenta un romance prohibido entre una israelí y un palestino en Jerusalén. Ellos arriesgan todo por un amor que podría destrozar a sus familias. El documental Los 120 La Brigada del Café, de María Laura Vázquez, retoma el viaje que en 1985 hicieron jóvenes argentinos a Nicaragua para recolectar café y colaborar con la economía de ese país. Tres décadas más tarde, cuatro de esos brigadistas vuelven a Centroamérica. La británica Vendrán Cosas Mejores, de Duane Hopkins, está ambientada en la Inglaterra rural y cuenta historias de diferentes personajes. En Malicious, en el vientre del diablo, de Michael Winnick, un joven profesor universitario y su esposa embarazada liberan a una entidad malévola de intenciones asesinas. ¡Suscríbete al canal!